El aeropuerto El Dorado de Bogotá fue transformado en un inesperado hotel para viajeros que ahora disponen de 224 camas para descansar mientras esperan los vuelos, cada vez más escasos para regresar de urgencia a sus países por la pandemia del coronavirus. Antes de ingresar a las zonas de descanso dispuestas por el aeropuerto, los turistas son revisados por la Cruz Roja Colombiana, que les toma la temperatura y les hace unas preguntas sobre síntomas para asegurar que ningún pasajero tenga riesgo de contagio. Para contener la expansión del COVID-19, del cual hay 196 casos en el país, el presidente colombiano Iván Duque anunció la suspensión por 30 días del ingreso de viajeros procedentes del exterior, incluidos colombianos, medida que empezará a regir a las cero horas del próximo lunes 23 de marzo. La premura por volver a sus países, sumada a la decisión de la mayoría de las aerolíneas de cancelar o reprogramar vuelos, ha dejado en tierra a centenares de turistas extranjeros a la espera de un milagro que les permita volver a casa. Gracias. 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 Gracias.